Música 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 Como no lo solicionen No lo ven a conocer Encantado Bueno, está fuera la delegada Así que nos parecimos Como recibimos el jefe de servicio de la derecha como os decía está la delegada fuera me hubiera gustado recibiros y estar aquí pero bueno, está fuera así que parece que el jefe de servicio que le conocéis perfectamente José Manuel Ruiz y yo creo que uno de vosotros es conocido la primería que se ha dedicado a la delegación y bueno, pues ahora es la disposición vosotros, diréis me han adelantado las reivindicaciones o algunas de vuestras reivindicaciones pero bueno, por favor adelante y contadnos lo que es bueno, lo que más hemos ancado en limpio es el tema del CAP que parece ser que están en alas de solucionarlo y repetir el del 2023 volver a utilizarlo por lo menos eso lo tenemos salvado y lo demás la semana que viene nos tenemos que reunir con ellos otra vez y iremos solucionando y nos irán dando soluciones a las demás reivindicaciones ahora vamos a la sub-delegación entendéis todos que esto en un día no se solucionan o sea, lo más urgente sí que lo hemos tratado para la semana que viene ya nos han prometido pero no asegurado con lo cual para la semana que viene concretamos el tema urgente del CAP hemos hablado de saneamiento el saneamiento el saneamiento está a nivel nacional sabéis perfectamente que donde tenemos que atacar es en el saneamiento a nivel nacional le hemos pedido por favor que mejoren lo que es el saneamiento ahora aportar más gente en saneamientos y facilitárselo al ganadero nos quedan muchos temas que son competencia de agricultura y medio ambiente hemos quedado para tener reunión conjunta y ir tratándonos algo más que hemos tratado es el tema de sobre todo aportar más gente aquí a la administración para facilitarnos el trabajo facilitar también el tema del libro digital la implantación intentar retrasarla todo lo que pueda formar intentar formar a la gente porque lo que no podemos es hacer implantar una cosa que no sabemos son cosas que se pueden ir haciendo en una hora hemos hablado de lo que hemos puesto ahora ahora si os parece vamos a la delegación del gobierno que hay otra retrasla de medidas que son competencia de ellos entendéis aquí hay competencias del Estado y directamente de unos y de otros nos vemos Gracias.